Me parecía un muchacho bien, o sea, cabello corto, negro, cabello negro, alto, con un vestimiento con ese equipo de gimnasia. Y también así que al pretender subir al taxi, se para y me dice, ¿puedo subir? Así un gesto de amabilidad, en cierto modo, de cierta educación. Nicolás Arroyo tiene 22 años en la calle como chofer nocturno de taxi. Sin dudas, conoce mucho de la noche. El pasajero que levantó en Humberto Primo Casi Sucre, no le despertó ningún tipo de sospecha, ni imaginó que lo asaltaría y le daría varios puntazos. Aproximadamente cuatro y media de la mañana, yo ya era el último viaje que iba a hacer, yo tendría que llevarle el móvil a otro compañero. Y bueno, hay un muchacho aproximadamente de 23 años, y me dice que venía acá, a esta zona de Valparaíso y Javier Díaz. Una zona que está cerca de casa y que la conozco bien, o sea, es un lugar que no requiere una intrancalidad. Y bueno, al llegar ahí, me pide, hagamos una cuadra y media más, doblarla de la izquierda y media a la derecha, ahí vivo yo. Y en la mitad de cuadra, cuando yo paro, el agarro me toma, como digo, sentado atrás, me toma del cuello con un brazo, y aparentemente con la otra mano me metí a los puntazos. Bueno, yo atiné de agarrarle el brazo y ahí estuvimos forcejeando, cuando logro agarrarle un dedo para torcerlo, para lograr vencer, porque es un muchacho joven y forzado. Y ahí se escapa, se zafa, zafa y logra abrir la puerta y sale disparando. Una vez que el joven se alejó sin llevarse nada, Arroyo llamó a la central y pidió ayuda. La ambulancia del 107 nunca llegó. Y salgo y ahora he hecho unos metros, cuando me doy cuenta, veo toda la camisa ensangrentada. Y ahí veo que me había apoyado, porque en principio no me di cuenta de esto. Y bueno, y la central dice que tenga que, me queda ahí que ya mandaba la ambulancia. Y al no venir, al no llegar, ya se pregunta de nuevo y dice, mira, estamos tratando de enviar otra ambulancia, porque la 107 dice que no va a ir porque a los taxistas no le corresponde el servicio. ¿Eso fue lo que le dijeron? Eso es lo que dice el operador, es full taxi que pertenezco, ¿no? Y eso es lo que contestó el operador de que había recibido la respuesta. O sea que tuvo mucho tiempo sin atención. Y prácticamente como una hora, no sé cuánto. Amargamente sostiene que los controles policiales nocturnos no sirven para nada. Ellos se instalan hace no sé cuánto tiempo, hace 10 años que están ahí en la Plaza de las Américas, en el puente 24 y en el puente Maipú. Cualquier asaltante, cualquier ladrón que me quiera hacer algo, me lleva por otro lado, me lleva por el puente Avellaneda, me trae, como en este caso, por Valparaíso. Yo digo, pero ¿cómo puede ser que no se les caiga en una idea?